Hola, hoy les quiero compartir cómo realicé mi filtro de cubeta y los materiales son los siguientes. Utilicé un bote pequeño. También vamos a utilizar una bomba, que es la que va a mover el agua. Mínimo debe de mover tres veces el total del agua en nuestra hábitat. Utilicé un cúter o cuchillo para poder hacer las perforaciones en nuestro bote. Los que tienen herramienta pues pueden ocupar el taladro y ya hay cortadores que se adaptan al taladro para cortar en círculo. Pero como yo no tengo, utilicé dos. También vamos a utilizar manguera o tubo PBC con cualquiera de los que te acomodes. Vamos a utilizar guata, malla mosquitera, fibras de las que se ocupan para los trastes, para lavar los trastes. Pueden ser estas verdes o también hay otras que son como de plástico. Y tezóncle. Ok. También vamos a utilizar estas mallitas que se consiguen en la papelería. Vamos a utilizar un cinturón metálico. Y estos que son adaptadores para manguera y dicen que es un macho y una hembra. Ok. Y para embonarlo. Y ahora vamos a ver cómo lo hice. A los que nos toca hacer el orificio rústicamente, pues vamos a empezar a hacer el corte desde el centro del círculo y poco a poco ir quemando hasta llegar a la circunferencia que queremos. Ya que si empezamos de afuera hacia adentro, muy probablemente nos quede chueco y no nos vaya a servir. Entonces es mejor empezar de adentro hacia afuera. Entonces una vez que ya está el orificio de la tapa, también vamos a hacer el del bote. Yo lo hice en la parte de abajo. Porque el diseño de mi filtro es que el agua entre por la parte de arriba y salga por la parte de abajo. También fui a la lapelería a buscar de estas adaptaciones para manguera, les dicen. Una es hembra y una es macho. Entonces pueden embonar las dos entre sí. Y es la que están viendo en la parte de abajo del bote. Una la puse afuera del bote y la otra está por dentro. Quedan encontradas las dos y ya no tenemos fuga. En nuestra bomba le vamos a modificar, le vamos a adaptar manguera o el tubo de PVC que les decía. Tiene que entrar a presión y en mi caso le puse también un cinturón metálico para asegurarme que no se fuera a zafar. Se lo pongo aquí y ya nada más lo van atornillando. Entonces el agua va a entrar, va a jalarla por aquí y va a ir subiendo a nuestra manguera o tubo PVC para llegar a nuestro bote. Entonces la manguera así, el motor va a quedar así. Y ahora lo vamos a empezar a armar. Una vez ya listos los orificios en nuestro bote, vamos a poner los materiales filtrantes. Vamos a meter primero la piedra tesoncle. Entre más material filtrante biológico tengamos, será mejor. En mi caso ahorita tengo poquito, pero quiero meter más piedra tesoncle. Yo creo que a dos tercios del total del bote. Bueno, primero va la piedra tesoncle, después meto las fibras. Las fibras verdes o zacates, como lo conozcan. Y después meto la guata. Y en la parte de hasta arriba ya meto lo que viene siendo la malla mosquitera. La malla mosquitera me ayuda mucho a que todos los residuos de comida y todo lo más grande se va quedando aquí. En la malla mosquitera y ya no se ensucia tanto la guata. Ya que antes tenía primero la guata y se ensuciaba mucho. Y luego me cuesta trabajo limpiarla. Entonces ya con la malla mosquitera no hay ningún problema. Y me cuesta menos trabajo hacer limpieza. Tapamos nuestro bote y así queda. Ponemos nuestra cabeza de poder con la manguera y la manguera entra aquí en la parte de arriba. Y la bomba pues ya iría adentro del hábitat de las tortugas. Y bueno, así es como yo lo tengo instalado. En la parte de arriba también en la manguera agregué tubo PVC y un codito para yo poder quitarlo y ponerlo fácilmente. El agua entra por la parte de arriba del bote. Va pasando por todos los materiales filtrantes y regresa. En este caso regresa a los filtros de pantano. Y pronto haré video también sobre los filtros de pantano. Espero les haya gustado este video, les funcione. Y si tienen alguna sugerencia o duda a favor de dejármelo en los comentarios.